Bienvenidos a todos Shilaprabhupadakidai Takurakidai Con Shri Bhaktialoka estamos Entonces Aunque no somos muchos Podemos seguir A ver Estamos todavía con Niyamagraha y Niyamagraha Que significa o Ignorar las reglas Y regulaciones o Estar demasiado apegado Y simplemente Seguirlas por seguir Y no para avanzar Eso es básicamente La definición Pues vamos a ver Seguimos con el Bhaktialoka en el proceso De Sarana Bhakti Hay cuatro niveles Shwadha, Nishtha, Ruchi Y Asakti Tras pasar por estos cuatro niveles Se llega al nivel de Bhava Que es la puerta de entrada A Prema De acuerdo al grado de fe Cada nivel Posee Diferentes reglas A medida que se deja Atrás un nivel Y se progresa al siguiente Se deben honrar las reglas del último Y hacer a un lado Y hacer a un lado las del anterior Quienes no abandonan las reglas del nivel previo Son atados por ellas Como cadenas que no le permiten proceder al nivel siguiente En el proceso del servicio En el proceso del servicio reaccional Cualesquiera reglas estén prescritas Para cada nivel Están todas subordinadas a una regla principal Esa regla general está dada en el Padma Purana Como sigue Smartavyak satatam vishnur vismartavyo najatuchit Sarvi vidi nisheda syur etayor eva kinkara Recordar a Krishna es el deber eterno Todas las demás prescripciones mencionadas en los Shastras Han surgido de esta orden principal Olvidarse de Krishna nunca se permite Todas las demás prohibiciones mencionadas en los Shastras Han surgido de esta prohibición principal Conservando en mente esta prescripción principal Mientras se avanza El practicante debe abandonar su apego Por las prescripciones del nivel anterior Y aceptar las prescripciones del siguiente nivel Caso contrario Será culpable de Niyamagraha Y debilidad en alcanzar el siguiente nivel El practicante del servicio reaccional Siempre debe recordar este punto En la conclusión del Harivaktivilas Se brinda una instrucción especial al respecto Las instrucciones mencionadas en el Harivaktivilas Están mayormente creadas para los Y devotos y ricos No hay reglas escritas para los renunciantes Además en la conclusión del Harivaktivilas Se declara Avashyam tani sarvani tesham tatgriktva siddhaye Praag apeksyani bhaktir hi saracharaika sardana Aunque las reglas Para los renunciantes en este libro se eluden Aún así los renunciantes deben acatarlas De modo de perfeccionar su posición La conducta exhibida por los sadhus Renunciados es el comportamiento debido al respecto Eso solo debe ser acatado El primer síntoma De aquel que ha obtenido sradha Es la rendición a los pies del otro del señor Krishna Esa rendición es de dos tipos Para los giriastas y los sannyasis Es por ello De aquí se brindan observancias tales como la de Shiva Chaturasi El renunciado rendido ha de seguir cualesquiera observancias sean apropiadas para los renunciantes Tanto el giriasta como el renunciante se convierten en almas rendidas inmaculadas mientras progresan en el sendero del sadhana Así pues sus reglas son ligeramente diferentes En esa etapa alcanzan la rendición máxima debido al progreso en el sadhana En el Srimad Bhagavatam 11.18.28 El Hari Bhaktivilas Y Srimad Bhagavatam 11.20.26 se declara Un trascendentalista erudito Dedicado al cultivo de conocimiento y por ende desapegado de los objetos externos O mi devoto que está desapegado incluso del deseo de liberación Ambos desestiman los deberes basados en los rituales o parafernalia externa Así pues su conducta está más allá de todas las reglas y regulaciones Cuando alguien llega a ser un devoto puro del Señor se establece espontáneamente la devoción en su corazón ¿Cuál es entonces la necesidad de observar rituales que simplemente obstruyen su servicio devocional? La piedad y el pecado materiales que emergen del bien y del mal de este mundo No pueden existir en mis devotos puros quienes estando libres del anhelo material Mantienen la conciencia espiritual firme en todas las circunstancias Sin duda tales devotos han llegado a mí, al Señor Supremo Que estoy más allá de todo lo que la inteligencia material es capaz de percibir En el Hare Bhakti Villa se declara Los devotos cuyas mentes están fijas en cantar y recordar las glorias de Krishna con amor No gustan de las actividades prescritas para los niveles inferiores Aunque no están apegados u obligados a seguir las reglas prescritas de las escrituras A veces las acatan por su propia voluntad Esto se explica muy bien en el octavo verso del Upadheshamrita La esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo Las 24 horas del día En cantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor Ocupando así gradualmente su lengua y su mente De modo que uno debe residir en Vraja, Goloka Vrindavan Dham Y servir a Krishna bajo la guía de los devotos Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor Quienes están intensamente apegados a su servicio devocional Estas son las glorias de los devotos puros Esto es, sus glorias no disminuyen por desestimar las reglas ajenas prescritas El significado es que los devotos exaltados acatan cualesquiera reglas de los niveles inferiores Que estimen necesarias Los Gyanis siguen el Vanasham Dharma de los Karmis por su propia voluntad No por regla u obligación Asimismo los devotos en mérito a su dulce voluntad También acatan las reglas de los Karmis y Gyanis por algún propósito Esto significa que aunque no están obligados a seguir las prescripciones y prohibiciones Lo hacen por su propia decisión Los devotos puros excelsos no se consideran tampoco excesivamente apegados a las regulaciones Cuando acatan las reglas del Karma, el Jnana y el Sarana Bhakti Ordinario Ellos están ocupados de modo independiente en el servicio devocional puro del Señor Krishna El devoto practicante que abandona Niyamagraha Pero siguen espontáneamente las reglas, obtienen resultados auspiciosos La conclusión es Que el practicante alcanza un nivel superior como resultado de seguir las reglas prescritas conforme a su cualificación No debe conservar apego por las reglas del nivel anterior Conservando siempre en mente esta instrucción Para ocuparse continuamente en cantar y recordar al Señor Krishna Y así continuar avanzando a niveles superiores Y así termina esta parte del Bhaktialoka Bien, vamos a volver ¿Dónde empezamos hoy? Y a ver Comentarios o preguntas A ver si hemos entendido todo lo que se dijo O recordamos algo Voy a hacer preguntas So Sarana Bhakti Cuatro niveles Cuatro niveles Cuáles son? Buena pregunta A ver Voy a dar pistas Se refiere a un verso de Shila Rupa Goswami Que describe los diferentes niveles del servicio devocional Hay cuatro niveles en Sarana Bhakti No es Para dar más pista No es el nivel del servicio devocional Así Más bien Espontáneo Al nivel de amor puro Si no Más bien Bueno, a ver Pues nada Si no hay respuestas Voy a recordar Radha Nishtha Ruchi Y Asakti Traspasar por esos niveles Luego se llega al nivel de Bhava Es la puerta de entrada Aprema Y Cada nivel posee diferentes reglas Se hace todo lo que hoy hemos leído Básicamente se refiere a eso Hay diferentes reglas para diferentes tipos de devotos Hay que saber Cuáles son para mí En qué nivel estoy Y uno Como dice aquí Uno debe honrar Las reglas Que se refieren al nivel donde uno está Y hay que dejar atrás Y hay que dejar atrás Las reglas del nivel anterior Como dice Quienes no abandonan las reglas del nivel previo Son atados por ellas Como cadenas Que no le permiten proceder Al nivel siguiente A ver Cómo entender eso A nivel práctico Refiriéndose A nosotros Por ejemplo Ah, ahí para Macarona Levanto primero la mano Ah, ya O quien sabe A lo mejor Amarabi Es una sola mano Hare Krishna Hare Krishna Es que tiene Otros colorines Para cada uno A ver Yo le quería preguntar La cuestión esta De Cómo es que Cuando habla de un nivel a otro Porque Uno no es que dice Bueno, ahora cumplí todos estos requisitos Ya estoy en Strada Ahora ya estoy en Nishtar En Ruchi Sino como que Y mismo Siempre dicen que el devoto Como que no cree Que está en un nivel más elevado Sino como Por su humildad Se cree como inferior Entonces Cómo es esto a nivel consciente Inconsciente Inconsciente O cómo se va dando Esto que hablaba Del paso De las diferentes etapas Ya También yo pregunto eso A ver si alguien tiene la respuesta Bueno, a ver Obviamente Hay O sea, yo creo que Para nosotros O sea, hablando de experiencia Y ya O sea, muchos años Observando Tanto a mí mismo Como a otras personas Que estamos Como de 50 años Intentando de Ser conscientes de Krishna Yo creo que Todo va un poco más lento De lo que parece O sea O de A veces se dice Incluso Shraddha Que es Una fe Bueno Principalmente es fe Pero se Se considera Que hay que llegar A una fe firme Porque Incluso Eso Ahí Vamos a analizar El otro La otra vez Salió Ese tema Del Shraddha Yo mencioné Komala Shraddha Si alguien Lo recuerda Komala Significa Soft Algo blando Algo No muy firme Y Es El síntoma Del kanishta El devoto Más El más principiante Prober lo traduce Como neophyte Neofito Ahora La cuestión es Esto Cuánto tiempo Dura Esa etapa Del neofito A ver Es como Un colegio En la escuela Bueno A ver Como es En diferentes países Será diferente Pero hay La elemental ¿No? ¿Cómo se llama? Cuando es la Empiezan a aprender A escribir Y a sumar Dos y dos Son cuatro Y esas cosas En Alemania Etapa básica Etapa básica En la educación Básica ¿Hasta qué edad es En Argentina O Chile? ¿De seis a Diez? Doce Doce Doce, ¿no? Sí ¿Y luego se pasa Al instituto? Claro Secundario Eso es En España También Se llama Secundario Instituto Y luego Está Quien termina El instituto Termina con El bachillerato ¿Sí? Y luego Está la universidad Que sí Bien Pues Pues Eso es Creo que Podemos tomar Esa Esa Analogía Neofito O Kanishta Adikari Adikari Significa Cualificación Una palabra Muy simple De bengalí O Sánscrito Más bien También Adikari Cualificación Pues Kanishta Es como Educación Básica Madhyam Sería Instituto Y Utama Universidad No es No es Exactamente Pero por lo menos Podemos entender Diferentes niveles De Conocimiento Que Luego También En los versos De Chaitanya Charitamrita Que vienen Del Bhagavatam Donde se Explican Las cualificaciones De Kanishta Madhyam Y Utama Cuando es No solamente Es que Shraddha Es Blando En el Kanishta Sino Tampoco Tiene Mucho Conocimiento O sea Cuando Hay Alguien Vamos A suponer Un filósofo Mayavari Muy bien Educado Muy bien Estudiado Le 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 Podrá Derrotar Con sus Argumentos Incluso Hacer Tambalear Se llama Tamblear Tambalear Vacilar Su Fe Su Shraddha Por eso Es cómala Es blanda No es firme Cuando escucha Argumentos Muy fuertes De Una filosofía Incluso Contraria Al servicio Devocional Empieza a dudar Y puede que Incluso Abandona Sus Prácticas Pues A ver Cuando 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 Llegamos Al nivel De Madhyam O sea O cada uno Por su humildad Como dice Paramah Karuna Todos pensamos Si Soy Kanishta Porque No tengo Mucha fe Cuando Cuando Escucho Alguien Así Hablar Del Brahman Empiezo A dudar Que Krishna Existe Eso sería Una Una O sea Un síntoma De O incluso Cuando hay Una Una persona Así Que quizás Uno Se encuentra Con alguien No tiene Argumentos Para derrotar Una Filosofía Contraria No 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 Versado En las Escrituras Eso es Como una De las Explicaciones Que se da Sintomas De un Kanishta Adikari Y luego Está Pues el Siguiente Nivel Shrada Más firme Madhyam Que sí Ya tiene Más Conocimiento Y también Distingue Entre Los cuatro Tipos De Personas O sea Por un Lado Está El Señor Que lo Adora Están Los Devotos Con los Que tiene Amistad Están Los Inocentes Que los Intenta Ayudar Es Compasivo Y evita A los Que están En contra Los Demonios O sea Ateos O materialistas Personas Que sí Están En contra De los Veshis Irutama De las Escrituras Y en realidad Tiene una Visión Muy Trascendental Muy amplia Y ve A todos Como Servidores De Krishna Menos A sí Mismo Por lo General En En los Cuando se Habla De la De la De movimientos De predica Como es Iskon O la Gauria Mad O etcétera Pues Se explica Que incluso Una persona Que puede Que esté En ese Nivel De Utama Baja Voluntariamente Al nivel De Madhyam Para poder Predicar Porque si Uno Vive Según El Nivel Utama Pues no Predica Porque no Hay nadie Que sea Para Quién Para qué Predicar Porque son Todos Devotos No A ver Acá Pone Después De tener Bhaktishastri Quiere decir Que Es una Como una Pregunta Pero A qué Se refiere Tienes Que elaborar Un poco Porque a lo mejor Vino justo Cuando yo Dije Algo Pero Haya Pasado No he Visto La Pregunta Enseguida A qué Te refieres A que Deja De ser Neófito A eso Me lo refería Usted Preguntó Eso Sí Podría Debería O podría Ser Pero creo Que no hay Garantía Porque Cualquiera Que no es Completamente Inepto No quiero decir Tonto Puede pasar Bhaktishastri Es como Estudiar un poco Memorizar Algunos versos Bueno Es como No sé O sea Entre Ghyana Y Vigyana Hay una gran Diferencia Seguramente Uno podrá Incluso Pasar Por el Bhaktivai Bhava Y Bhaktiveranta Y Bhaktisarva Bhama Y todavía Ser Neófito No debería No debería Seguro Algo 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 No Como que No me No me Cierra No me Coincide No Quiero decir Que No 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 Cualquiera O Se pide otra cosa En el estudio Entonces Se está pidiendo Otra cosa No se está pidiendo No Pero El estudio Es un aspecto Pero el estudio Se puede ser algo externo Puede Yo no digo Que es Y tampoco Quiero decir Que todo el mundo Que tiene Bhaktisastri No es más avanzado Más allá de Karnishta Ni mucho menos Pero lo que quiero decir Es Yo Quiero dar el ejemplo Del Brahmana Del sur de la India Todo el mundo Conocemos la historia Supongo Para que no Lo tengo que contar ¿No? Chaitanya Mahaprabhu Se encuentra con él ¿Qué quiere decir Esto? Que no lo conoces Ok La podemos resumir En O sea Estenografía Muy brevemente Un Bueno Brahmana Una persona Si un devoto Que es Analfabeto No sabe leer No sabe escribir Y Su maestro espiritual Le ha dado la instrucción Cada día Leer Un capítulo De Bhagavad Gita Pues está ahí Sentado Al lado De un templo Y con La Bhagavad Gita En la mano Y así Prabhupada Lo cuenta así Haciendo como si Estuviera leyendo En voz alta Y la gente Que sabe Que no sabe Le hace burla de él ¿No? ¡Ey! Brahmana ¿Cómo van los estudios? Y tal ¿No? ¿Cómo se suele hacer? Y nada Entonces viene Chaitanya Mahaprabhu Y también Le observa Le ve Y se acerca Y le pregunta ¿No? ¿Qué está Haciendo Y tal Y el Bhagavad Gita Y dice Pues ¿Qué puedo hacer? ¿No? Yo no sé leer Pero mi maestro espiritual Me ha dado Esa instrucción De cada día Leer Bhagavad Gita Pero No sé leer Y luego Chaitanya Mahaprabhu Le pregunta Pero yo observo Que Tus ojos fluyen lágrimas ¿Y cómo ¿Cómo es eso? Entonces El Brahmana Dice Pues cuando veo La pintura Donde Krishna Está como El Se llama cuadriga No como Auriga ¿No? Auriga ¿Cómo se llama? Auriga De la cuadriga ¿Verdad? De Ayuna O sea En realidad Es como su serviente Pues Me Me toca el corazón Y O sea Como Qué compasivo ¿No? El Señor Toma esa posición Es el Señor Supremo Y está Conduciendo La cuadriga De su amigo De su devoto Ayuna Entonces Chita Danyamal Prabhu Le abraza Al Brahmana Y le dice Que tú eres El verdadero Conocedor De la Bhagavad Gita Y En ese sentido Uno puede tener Personas Como El doctor Arhakrishnan Que era Un gran Filósofo Y político En la India Y escribe Un comentario Sobre la Bhagavad Gita Y Sridhar Prabhupada Comenta Que el hombre No ha entendido Nada O puede haber Personas Que han memorizado Los 700 versos De la Bhagavad Gita Lo saben Así Blah, blah, blah ¿No? Pero no han entendido Ni el significado Ni de un solo verso Entonces Eso es el punto Que Uno puede Teóricamente Pasar Todos Los exámenes Y Para Y ser Más fácil Pero Sin Realmente Quizás Incluso Realizar Todo lo que Se ha estudiado Y qué decir De ponerlo En práctica Porque Finalmente De eso Se trata ¿No? Solamente Tener Book Knowledge Como se dice O sea Teóricamente Saber Lo que se dice En los libros Pero Luego A la hora De practicarlo O realmente Ponerlo Si En la propia Vida Pues ahí Falla Entonces Puede ser Que uno Todavía Es Canishtra No sé Eso es como Solamente Para enfatizar El punto De la Realización ¿No? Que es más Importante Que el Conocimiento Teórico Pero De todos Modos El ¿Cómo se llama? La definición Que se da En el Bhagavatam Sobre los Diferentes Niveles De los Canishtra Madhyam Y Guttama Se refiere A también Conocimiento Pero Me imagino Que sí Se refiere A conocimiento Veradero Conocimiento Que Que se Que se Vive Pues ahí Ahora Pues eso Si hablamos De los Diferentes Niveles En el Servicio Neodevacional O sea Sadhana Bhakti Shraddha Nishtha Ruchiya Sakti Y Vemos Que ahí Faltan Algunas Bueno Faltan Que estarán Como Incluidas No faltan Muchas Muchos Faltan Dos Vajanakriya Y Anartanivriti Que vienen Antes de Nishtha Pero En todos Los Niveles Shraddha Shraddha No desaparece Es como Yo paso De Shraddha A Osaru Sangha También No apuesto O sea Faltan Tres Shraddha No Simplemente Shraddha Crece Cuando De un nivel A otro Va creciendo Entonces Si Uno Debería Saber En que nivel Me encuentro Si uno No lo sabe A lo mejor Habrá que preguntar A alguien Que te conoce No lo sé Pero Si somos Honestos Podemos Saber Si Tengo Shraddha Por un lado Si Tengo Saru Sangha Si Estoy Llevando A cabo Vajanakriya Y Anartanivriti Y Por lo general Por eso Digo Que Observando Así Durante Todos Esos Años Yo creo Que Muchos De Nosotros Por lo menos Todavía Estamos En Anartanivriti Y Nishtha Si Ruchi Puede Que Hay Algo Y Asakti Ya No lo sé Que Decide Baba Que es Lo siguiente A eso Me refiero O sea No es Tan fácil Eso es El punto Como parece O a veces Como se Explica Es muy Fácil Pero No es Tan fácil Ok Vishnu Rata A ver Hare Krishna Gurudev Está Respecto a esto Del Nishtha Que usted decía Está en el Madure Kadambini De Vishwanatha Chakravati Takur Que él Describe ahí Que me parece Que está bueno Para nosotros De otros Que estamos Estudiando Y tratando de avanzar Porque él dice Que hay seis etapas También Que es Laia Vixepa Pratipati Callaza Y Razabada Que van a marcar Ahí Que uno a lo mejor Dice Bueno Estoy en Nishtha Sí Pero todavía Le gusta dormir Por ejemplo Laia Entonces Estoy trabajando Pero en realidad No estoy en Nishtha O le gustan Placeres mundanos Todavía Que explica Todos esos Esos detalles Que está bueno Digo Como para reconocer Que decía usted De ver si realmente Uno Está avanzando O donde Es que tiene Cierta traba ¿No? Sí No O sea Yo creo que Como digo Si somos honestos Yo lo observo O sea Lo observo No solamente Donde No voy a decir nada Pero en los templos Eso ¿No? Que Por ejemplo Hacer lo que estamos haciendo Por gusto No lo sé Por obligación Sí Por deber ¿No? Y eso ya A veces Pidió mucho Porque En fin Esa es la realidad O sea La realidad Es esta Por haber un templo Y yo lo sé Que es más De uno Porque me han Preguntado Me lo han confirmado La persona Que está encargada De esa zona Incluso El GBC mismo Que por haber Una comunidad De 120 personas Y 20 van A armar Del ártico ¿Dónde están Los otros 100? ¿Qué están haciendo? Están en Bhabha Y por lo tanto Espontáneamente Serviendo Al señor En alguna manera Y por lo tanto Ya han Trascendido Ir al templo Porque son Reglas Y regulaciones ¿No? Y como hemos leído Quizás Uno ya Ha trascendido Y no No tiene que Observar esto Si no No va a avanzar O sea Son cadenas Pues como tú dices No Porque en realidad Si se mira Están todavía Durmiendo A las cuatro y media A las cinco Y por a las seis Todavía Y con suerte Se levantan Para llegar A la apertura De las deidades Que suele ser A las siete Siete y media Quizás Quizás ¿Y puede pasar A la inversa? ¿Cómo es eso? ¿Qué es la inversa? El devoto Que se levanta Que va siempre Pero ya Más que nada Una cuestión De ego De él Para demostrar Que es un gran Sentirse Sí, claro Eso es El tema De ese capítulo Ni a Magra Seguir por seguir O Y eso también Es verdad Por cierta Obligación ¿No? Para dar Un buen ejemplo Porque es el presidente ¿No? Hay presidentes Que pasan de toro También lo sabemos Que sí, Parama Lo sabemos Lo hemos observado Hasta GBCs hay Que son así Que pues no Pero bueno O saniasis Para Está claro Pero Algunos Sí Sienten la obligación Porque Para dar un ejemplo Para no dar un mal ejemplo Por lo menos ¿No? Pero los que no O un deber Uno sí Realmente siente El deber Uno siente Un deber ¿No? De cumplir Con lo que Se espera De parte Del maestro espiritual De la charia Etcétera Etcétera Y hay otros Que han Ya Trascendido Ese nivel De sentir De ver O obligación Que No pasan de toro Y Como no Aparentemente Hay ninguna reacción No pasa nada Eso también Hay que ¿No? Hay que ver Porque No son O sea Vosotros sois un poco Más jóvenes En el sentido De Que Hay algún ¿Cómo se dice? Veterano Habrá Pero En The old days ¿No? Al principio En los años Bueno Incluso cuando Probable Estuvamos A ponerlo así Pero incluso En los años 80 Cuando Alguien No va Ya Ya era Una Presión social Tremenda Porque La gente Estaba mirando Y preguntándose A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este O esta? Hoy día Eso ya no es Ya no es así Por lo menos Los templos Con lo que yo Conozco Donde yo voy No es así No es como antes No hay Esa presión social Se acepta Porque es así Los tiempos Han cambiado ¿No? Que ya no No todo el mundo Vive en un ashram Etcétera Pero incluso Si es una comunidad Uno va O no va No pasa nada No pasa nada Entonces Ahí está la cuestión ¿Dónde me encuentro? ¿Tengo shrada Suficiente O quizás Ya no tanta? ¿Por qué? Y nishta Pues nishta A ver ¿A qué se refiere nishta? ¿Fijo en qué? Fijo en mi maya Sí Pues estoy muy nishta Muy entregado Ruchi Pues obviamente no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Normalmente hacemos lo que nos gusta Y si no voy Pues porque no me gusta Me gusta más Mirar los últimos mensajes en Facebook Que ir a Mangalá Porque A lo mejor incluso estoy levantado No, no Es así ¿No? Alguien me dice que sí Pero lo primero que hago es mirar ¿No? ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos nuevos amigos se han apuntado? Y esas cosas ¿Qué mensajes hay? ¿No? Que tengo que atender Hay tantos amigos que me escriben Tengo que atenderles No tengo tiempo para Esas reglas que ya Ya son de Son de antes Ya no son de hoy ¿No? O sea Estoy un poco así Exagerando Pero Por ahí van las cosas O no Me equivoca A ver qué Nadie dice nada Hay que Si estoy completamente en Maya Pues dímelo ¿No? Akshay El veterano Sí Ahora En Buenos Aires Están reactivando La política del Mangalarte Pero no va nadie todavía No va nadie No va nadie Reactivando la política Eso sí me voy a apuntar Eso no va nadie Reactivando la política ¡Wow! Eso sí suena muy bien Eso voy a poner en España Voy a definir una nana suave Ahí tenemos que reactivar la política Claro Porque no De eso no se hablaba casi ya No Porque ¿Cómo se dice? ¿Sabes lo que se dice en inglés? Don't ask Don't tell ¿Entiendes? No No entiendo mal O sea No hagas la pregunta Y el otro Que no dice Simplemente es como Acuerdo mutuo Yo no hago las preguntas Y tú tampoco me dices Y ya está Claro O como yo digo a veces No hagas preguntas Si no quieres escuchar la respuesta Claro 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 Como también se dice Los perros durmientes Déjalos dormir No los levantes Porque empiezan a ladrar Y morder No sé No levanta los muertos Dice acá en Argentina Dice No levantes los muertos O como me dice también Alguien No incluso un GBC Me dijo Don't rock the boat ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo no...? No... ¿Cómo se dice en España Eso de la perdiz? No, no Marea la perdiz O algo así No levantes la perdiz Claro Que nadie se da cuenta Todavía no ha sido cuenta De nadie En fin A ver Hay una pregunta En el chat Antes de Rama Prío A ver Otra Que no veo Nada aquí Ok Uy A ver Tiene una Hare Krishna Govindanana Siempre hace los del chat Nunca dice nada A ver Hare Krishna Es nuestra obligación Deber entonces Ejecer algún tipo De presión social A los que se alejan O no van los programas Pues inténtalo ¿Esto ya no funciona? Pues no No creo Pues Oh sí Hay que reactivar la política ¿No? Eso es ahora el lema Hay que reactivar la política Que quiere decir Ejercer algún tipo de presión Algún tipo de presión Social A los que Pues están dormidos En el ashram A ver En fin No me refiero Por lo menos Preguntándole Pero usted recién Estaba diciendo De que Puso el ejemplo Del perro Que no Déjalo dormir Pero Siento como compasión Por esas personas Esos devotos Que se alejan un poco No Está bien Yo no Yo solamente Hablo un poco así Tampoco hay tomarlo ¿No? Cien por cien en serio Estamos aquí Riendonos un poco Pero es serio Sí Pero yo veo En fin Porque yo Por eso lo digo Como no Tantos años Ya medio siglo Más de 50 años He visto tantas cosas Que No sé Esto de Intentar de reactivar No sé si es posible O sea Va a ser un pequeño grupo Los que sí Van a Realmente Querer Seguir Este tipo De Sáraná Porque realmente Es cuestión de Sáraná Y la mayoría No va a querer Porque simplemente Es así No Los tiempos No sé O sea Los tiempos pasan No se van No creo Que se pueden volver Los mismos tiempos No van a volver Ahora Reactivar Se puede intentar No digo Que no se intente ¿No? Pero A ver Ya me contarás El resultado ¿No? Dentro de un año A ver ¿No? El resultado De la reactivación En Buenos Aires A ver Qué resultado Ha dado Ya veremos A lo mejor así ¿No? Entonces un buen ejemplo Para el resto de Iscon Y pueden Pueden venir Los predicadores A España Para reactivar Ahí Eso A ver A ver Rama Priya Hare Krishna Maharas ¿Se escucha bien? A ver Cuéntanos Sí Perfecto Una idea Que era La palabra esta De Akshay Prabhu Reactivar Tapá que se puede Como reactivar A través De Dar El significado De A los Abashnavas El significado De la importancia Al Mangalarti Por ejemplo Una vez En Krishna Fest Cuando estaba Nos hicieron Traducir Significado Del Sansara Qué significaba La canción Del Sansara Sin haber Estudiado Entonces fue Como Difícil Para nosotros Porque no habíamos Estudiado El significado Del Sansara Habíamos la canción De memoria Pero no El significado Y también La importancia De la relación Porque el Sansara Es el agradecimiento Y la importancia Del Guru Y después Está la Yapa La importancia De la relación Íntima Con Krishna Si uno Realmente Quiere tener Una relación Íntima Con el Guru Y con Krishna ¿Cuál es? Entonces Capaz que es una idea De dar El significado De la importancia Para uno Avanzar espiritualmente No para hacerlo Por obligación Claro Claro ¿No? Sí Pero ahí viene La cuestión Al final Del Ruchi ¿No? Un poco de gusto Si no hay gusto ¿Cuánto tiempo Se puede hacer Por obligación O deber? Finalmente Ese es el problema ¿No? Cuando alguien No me gusta Solamente lo hago Porque tengo que hacerlo Es como ¿Cuánto tiempo Se puede hacer? Incluso Sri Lapa Prabhupada Expresó Una preocupación Está en una clase Yo me recuerdo Muy bien En el 76 En Vrindavan Yo Como ya O sea El templo Estaba establecido Un día Un año Anterior El 75 Y estamos En el 76 Y ya observa Cierta negligencia ¿No? En la limpieza Del templo En Pues Puede ser La puntualidad O las ofrendas Y tantas cosas Pues entonces Dijo Que Que era preocupante Porque Después de un tiempo ¿No? Las personas Que Están haciendo O sea Especialmente en ese caso Servicio a la Deidad Pueden sentir Todo eso Como una gran carga Y en cierto modo También lo observamos ¿No? O sea Quien conoce Nueva Yamandala Por ejemplo Sabe que O sea Claro Hay seis Hay cuatro Deidades grandes Nisingadev O sea Hay Hay muchos Personajes Para atender ¿No? En vestir Guernaldas Ofrendas O sea Todo es Cada día Mucho servicio Y Propa En Rindavan También sabemos Que Están ¿No? Rishabharam Rarasham Asundag Ornitai Los Acharyas O sea Es mucho servicio Entonces Dijo Que Si Después de un tiempo Los devotos Los que están allí Pueden sentir Todo esto Como una gran carga Y prácticamente Van a decir Como No es como Tan extremo Como una maldición Pero Como Si Él lo dijo Así ¿No? Our Rascal Guru Nuestro Nuestro Guru Sin vergüenza Nos ha dejado Esa carga Cada día Cada día Cada día Es como Claro Cuando no hay Un gusto Por hacer los servicios Todo se vuelve Una gran carga Ahí está la cuestión Si levantarse Temprano Por ejemplo Es una gran carga Que no No lo puedo hacer No lo quiero hacer Por eso no lo hago ¿No? Entonces Todos Los demás También Puede ser Uno se siente como Pues no me inspira Entonces Como no me gusta Falta de Ruchi Pues al final Uno lo deja De hacer ¿Cómo reactivarlo? Eso ahí está Si ahora Estamos hablando De eso Una gran pregunta Porque Ya Ya se ha pasado Por eso De la activación Si no es finalmente Que me gusta hacerlo Uno no Bueno A menos que haya Un sentido de deber Que se pueda reactivar Pues no No va a ser exitoso Creo Eso es ahora Una opinión A ver Los dos manos Que están arriba Que están Están las mismas O son nuevas Hay que cambiar El color A la siguiente mano Nueva Nueva mano Ok Sí Hay un devoto En el chat Puso que era muy fuerte Que diga Que no va nadie A mangalarte Pero No sé si Que no va nadie Es muy fuerte Se refería O Que yo lo dije Pero es la realidad A veces Hay dos personas No mangalarte En el templo Buenos Aires Y son de afuera Justamente No son del templo Pero bueno Pues como Cambian los tiempos La última vez Cuando estuve ¿Qué? 2019 ¿No? Panamá Sí Antes del COVID Bueno yo recuerdo Que era mangalarte Había por lo menos 10 ¿No? Claro Bueno ¿Algo así? Sí 10 Mínimo Mínimo 10 12 Depende Pero ahora son Dos O sea Cada año Dos Menos O cuatro La mayoría Generalmente son de afuera Por lo menos Cuando voy yo No estoy siempre No estoy todo el año Pero bueno Cuatro meses al año Vamos Pero tampoco Sí Pero es Por eso digo La tendencia es esa Tú piensa Un templo Donde hay 120 Y 20 van Pues esto Es como si hubiera un templo De 10 Y no De 12 Y dos van ¿No? O de 24 Y 24 Y cuatro van Algo así Hablaba con un amigo O sea Ramapri Él se levanta muy temprano Para él no es difícil Para otro amigo que yo tengo Que vive en el templo Justamente Él vive en el templo Y hablábamos este tema Porque como le dije Que se estaba reactivando El tema de los Mangalarti Y están presionando Para que los devotos vayan Y este estaba un poquito mal Porque él me decía Que para él Después durante el día Él se siente mal Porque se levantó muy temprano Y se siente como cansado Y yo le decía No puede ser Pero a vos le digo Porque si vos te levantás A Mangalarti Te va a dar fuerza Eso tiene Vas a tener Más fuerza Más fuerza espiritual Y obviamente Te vas a sentir mejor No puede ser Que si te levantás temprano Te sientas mal Algo Otra cosa está pasando No Todas las personas Cansado sí ¿Por qué cansado? Porque se acuesta Demasiado tarde Es muy simple Es una cosa Problemática No cuánto tiempo Uno tiene que dormir O sea Es una cosa O de salud Ojo Para ver una persona Con problemas de salud Pero No es este caso O sea Seamos honestos Y prácticos Para que yo Puedo vivir Normal ¿Cuánto tiempo De descanso Se necesita Por la noche? Con seis y siete horas Pregunta Los carnes Ellos van a decir Entre seis y ocho Nueve Los carnes ¿Eh? Raupat dijo Máximo entre seis y siete ¿Ok? Yo tengo como máximo cinco Y durante el día Normalmente Si hace alguna falta Veinte minutos De un nap Y me No pasa nada Pero cuando yo Solamente tendría Que se yo O sea Si yo me acuesto A la una de la madrugada Porque había muchas cosas Importantes En Facebook Y en XNow Twitter ya no existe TikTok Y YouTube Y tantas cosas Que atender Pues claro Me levanto a las tres y media Después de la una Son dos horas y media Obviamente Estoy muy cansado ¿Eh? Sin ninguna duda Sin ninguna duda Ahora Si me acuesto A las nueve O incluso a las diez Y me levanto A las tres y media Son cinco horas y media No debería estar hecho polvo Y si hace falta Durante el día Con media hora más Tengo seis Y no Para una persona Que no está enferma Es suficiente Y sobre todo Viviendo en el templo Porque uno vive en el templo Para estar En el templo También hay internet O sea No me dicen Da igual El problema es Que estamos acostándonos Demasiado tarde Eso es el problema Claro Porque el manga Aquí es temprano Si fuera a las nueve De la mañana A lo mejor Más personas vendrían A lo mejor Pero no hay garantía Ojo No hay garantía No E incluso las personas Que han tenido éxito En general A nivel material Se han levantado Muy temprano Son gente que ha dormido poco La gente que Tiene un éxito No son gente Que duermen Diez horas por día No ¿Por qué? Porque tienen un ímpetu Muy grande Hacer dinero O llegar a la fama O lo que sea Hay una meta Pero ¿Cuál es la meta Del pobre en el ashram? Claro Que haya un plato Que haya plazado A las nueve A las doce A las seis Para que no me echen Para que no me echen A lo mejor Tengo que ir al Mangalatic Por lo menos Dos o tres veces A la semana Y así Pues No Más o menos Y hago servicio Claro Entonces no me van a echar Menos mal Pero no es por gusto Gusto es otra cosa En fin Pues yo tengo mucho gusto Ahora para Porque son las cuatro De la tarde Y después de la tarde Sí que hemos pasado Sin comer Nada sustancial Solo fruta Tengo mucha ansia Tengo ahí algunas cosas Esperándome Pues Govina Nanda La última palabra Y cerramos la sesión Hare Krishna Maharaj Personalmente Pienso que es una cuestión De motivación A la base De que El tema este De levantarse Temprano Sí Puntualmente Y me pongo Yo como ejemplo Yo me levanto A las cuatro De la mañana Pero porque Tengo que trabajar Y pongo el ejemplo De mi familia Cuando hay que irse De vacaciones Y levantarse A las cuatro De la mañana Se levantan Como casi Solo Y contentos Por eso Más que nada Es por una cuestión De motivación Hay que ver Pasan toda la noche En vela Porque están Con un proyecto Para terminarlo Tienen una inspiración Casi no comen No duermen Solamente tienen sexo Y pintan O sea Eso sí Pero uno puede pasar Mucho de las necesidades Físicas Cuando hay una Eso Una motivación Una inspiración ¿No? Escritores Que están ¿No? Tienen una idea Y están allí O sea Esto en el mundo material Hay mucho No se sabe Que hay gente Que prácticamente Duerme muy poco Porque tiene mucha Mucha motivación De llegar a Ser algo Crear algo O solamente Hacer eso Dinero ¿No? Ganar mucho dinero Y por lo tanto Mucha tapación Total Motivación A ver Entonces eso es el tema Seguiremos Y ahora ya tenemos Que seguir con Vamos a seguir La próxima vez Con algo Todavía nos falta Este significado O lo que hemos leído ¿Cómo se dice? Desmenuzar Desmenuzar Entrar en los detalles Desmenuzar Eso Ok Son las 16 horas Para mí La próxima vez ¿Qué es? 26 ¿No? Algo así Del agosto Parece 14 días A partir de ahora Pues nada Gracias por estar Escuchar Participar Y nos veremos Si Krishna quiere Dentro de Dos semanas Si la Prahbo Práhbo Gracias.